Jungkook sigue reinando en múltiples plataformas de redes sociales demostrando su popularidad sin igual en las redes sociales, incluido YouTube. En YouTube, Jungkook tiene la mayor cantidad de fancamps con más de un millón de visitas entre todos los ídolos del K-Pop, lo que demuestra por qué los medios lo coronaron como fancanking hace muchos años. Fancanking Jungkook ocupa los cuatro primeros lugares de fancamps de ídolos masculinos más vistos de 2022 con su permiso para bailar fancamps de conciertos. Número 1 Droga, 2.6 M, 10 de marzo de 2022. Número 2 Amor falso, 2.57 M, 13 de marzo de 2022. Número 3 Mantequilla, 1.59 M, 12 de marzo de 2022. Número 4 Amor falso, 1.4 M, 03-13-22. Felicidades a Jungkook por sus logros.